Bienvenidos a la formación virtual posibilidades para el aprovechamiento de los dispositivos móviles en el aula de educación técnica y formación profesional. Somos María Alejandra y María José, parte del equipo de informática educativa de la Federación Internacional de Fe y Alegría y los acompañaremos como sus tutoras virtuales durante todo el curso. Primeramente, en nombre del equipo del P2 y del P3, deseamos felicitarlos por asumir este reto de aprendizaje. El curso está compuesto por cuatro módulos formativos que se desarrollarán durante las próximas 16 semanas. En cada módulo encontrarán una serie de actividades, cada una con sus recursos respectivos, y a través de estas buscaremos juntos desarrollar estrategias didácticas que incorporen los dispositivos móviles en sus aulas de clase. Para dar inicio, el día de hoy ya tienen publicado en el aula el Rally Virtual. Con él podrán conocer todo el entorno virtual de aprendizaje en el cual se va a estar desarrollando la formación durante las siguientes 16 semanas. Es importante que conozcan que el campus virtual les brinda tanto el foro de dudas como los tutoriales para poder recorrer todo el entorno virtual. Entonces, la primera meta de este curso es ir al aula virtual, buscar la primera actividad que es el Rally, descargarlo y seguir paso a paso los retos propuestos. Como decía María Alejandra, recuerden que ante cualquier duda pueden compartirlas en el foro de dudas o la mensajería interna del aula y tengan presente que pueden consultar y tienen a su disposición los distintos tutoriales de las herramientas de comunicación del aula. ¿Cuentan con nosotros? ¿Están preparados? ¡Nos vemos en el aula! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.